Hola a todos. Se podría pensar que en la ciencia que se basa en la búsqueda racional y objetiva del conocimiento de un modo sistemático y verificable no tendrían lugar los mitos de distinta índole. Sin embargo, ningún ámbito se encuentra salvo de las falsas creencias. En muchos casos estos mitos provienen de, uno, aseveraciones que los científicos en algún tiempo tuvieron como correctas, pero con el avance de la ciencia y la tecnología pudieron descartarse. Después de todo, la ciencia no es inamovible y se cuestiona y corrige a sí misma. Desafortunadamente, esta corrección en ocasiones no llega a parte de la población que se queda con la información previa. Dos, de la distorsión no deliberada de las respuestas que ha dado la ciencia por su difusión de boca a boca, a modo de teléfono descompuesto. Y tres, algunos grupos de personas malintencionadas divulgan supuestos hechos científicos con propósitos ideológicos o comerciales, basándose en completas falsedades o en verdades a medias. Sin importar su origen, los mitos de la ciencia persisten en la población por largo tiempo, aun cuando se hayan desmentido, porque al improntarse las creencias erróneas en la mente de las personas, es difícil que las abandonen, aun mostrando evidencia a argumentos racionales y lógicos. Actualmente, aunque todo lo que nos rodea es un producto del avance científico, esto no ha impedido la aparición y la persistencia de mitos derivados de supuestos hechos científicos. Después de todo, citando Carl Sagan, vivimos en una sociedad dependiente de la ciencia, pero nadie sabe nada sobre ella. ¡Gracias!